Disfrute de la historia, ahora en el complejo cultural de este cantón se ubicaron las fotografías de personas reconocidas por sus diferentes aportes al desarrollo, estas imágenes estaban en el antiguo salón de sesiones y con el traslado hacia el complejo cultural se guardaron, ahora por un acuerdo del consejo se exhiben en este sitio, donde cualquier persona puede apreciarlas, ya sea desde la parte externa o bien ingresar a conocer un poco más de cada personaje, en el centro de la galería se ubica la imagen de Pedro Pérez Celedón, quien fue un servidor público e impulsor de la colonización del Valle del General, también aquí se ubican importantes figuras como son, Gilda Cruz, pionera de la hotelería, ganadería y comerciante distinguida, Juan Céspedes, quien fue el primer ejecutivo municipal del cantón y estuvo por cuatro años en ese puesto, Nazario Segura, primer presidente municipal en el periodo 1932-1934, Milton Fonseca, presidente del consejo en 1923 y pionero del movimiento cooperativo, Humberto Gamboa, fue poeta, escritor, regidor, educador y autor de varios signos, entre ellos del cantón de Pedro Pérez Celedón y del cooperativismo, Juan Muñoz, fue diputado, diplomático conocido, Natalio Fallas, agricultor, comerciante e impulsor de la petitoria de creación del cantón, Romilio Durán, ejecutivo municipal en el periodo 1958-1962, presidente municipal del 62 al 64 y también del 66 al 70, además fue diputado, Alfonso Quesada Hidalgo, trovador de la música regional, además fue compositor, José Joaquín Barrantes, pionero del desarrollo eléctrico, trajo la primera radio, bicicleta y el cine, Reyes Ceciliano donó varios terrenos para la infraestructura, Adelina Sonta, primera mujer que representó al cantón en la asamblea legislativa, Paulina Ceciliano, primera dentista, Monseñor Delfín Quesada, primero obispo de la diócesis de San Siro del General, 1955-1974, Lilian Jiménez, obstetriz y reconocida en el cantón, trajo al mundo decenas de generaleños, Alexander Scotsch, ornitólogo científico reconocido, Lourdes Rodríguez, primera mujer en ocupar la presidencia municipal en 1998, Edmín y Ureña, síndico del distrito Ureña, elabora escrito sobre el mejoramiento del Valle del General, Dorotea Mora, primera mujer que brindó el servicio de correo de forma gratuita, Alexis Zamora, ejecutivo municipal 1994-1998, primer alcalde 1998-2002, Rafael Cruz, jefe político en 1936, presidente municipal de 1949-1953, Mario Bermúdez, secretario y contador municipal, destacado comerciante, Trinidad Montero, primer jefe político, ejecutivo municipal en tres ocasiones, Mario Bonilla, presidente municipal fundador de la Cruz Roja en Pérez Celedón, Patrocinio Barrantes, fundador de San Siro del General, Ramiro Barrantes, jefe político en 1952, presidente del consejo municipal en 1962, diputado en el año de 1966, así que si desea conocer más de cerca cada uno de estos personajes, vaya al complejo cultural y observe esta galería fotográfica. ...para los frijoles, el tabaco y el maíz. ...general era un abra con ranchitos, perdidos en la montaña. ... ... ... ... ...